Nacido para triunfar, ovacionado, querido, por grandes y chicos, el osito Barney Fueron lagrimas de amor, que mis ojos derramaron Fueron lagrimas de amor, que mis ojos derramaron Porque a mi corazón, una herida me has causado Porque a mi corazón, una herida me has causado El quererte fue mi error El amarte mi perdición El quererte fue mi error El amarte mi perdición En un beso te di mi amor, sin pensar en tus maldades En un beso te di mi amor, sin pensar en tus traiciones Y nuevamente Ever Cotrina Ángel Meneses Y Ronald Los Ángeles del Perú ¿Qué cosa le habrá pasando a esa mala cabeza? Después de amarme tanto, ahora dices ya no mi amor No seas más linda chiquilla, quédeme como te quiero No tengo hambre en mis sueños, solo pensando en tu amor ¿Qué cosa le habrá pasado a esa mala cabeza? ¿Qué cosa le habrá pasado a esa mala cabeza? Después de amarme tanto, ahora dices ya no No seas más linda chiquilla, quédeme como te quiero No tengo hambre en mis sueños, solo pensando en tu amor Fuiste tú mi amor, la flor que cultive Por eso en mi pecho por siempre vivirás Fuiste tú mi amor, la flor que cultive Por eso en mi pecho por siempre vivirás Siempre con elegancia Señora Olga Y señorita Gregoria Rosales León Salud Andrés Piche Víctor Minchang Lescano Y Pablito Morales 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 Steven Morales